hola qué tal amigos del canal y blaze bienvenidos a un vídeo más de tecnología fácil bien en esta ocasión les traigo una tableta king le la versión es octava generación resulta que esta tableta la compramos hace cuatro años incluso aquí en el canal ustedes van a encontrar algunos vídeos referente a lo que es descargar libros y montarlos a la tableta que por cierto se los recomiendo mucho ya que pues pueden comprar los libros en la tienda de amazon pero también pueden tener ustedes su propia biblioteca personal descargando de algunos sitios que hay en internet pues bien qué pasó con esta tableta después de cuatro años al parecer la batería ya no retiene mucho la carga y en una actualización la tableta se quedó briqueada es decir estaban instalándose los archivos de la actualización y se apagó lo cual creó que la información no asentara bien en el dispositivo y por consiguiente tenemos un fallo donde la imagen se queda estática hemos estado buscando en internet referente a este tema hay muy poca información en español es por ello que decidimos hacer este vídeo para ayudar a todos aquellos que tengan una tableta de este tipo sea de séptima octava décima generación y que les haya pasado lo mismo también esta tableta pues estaba algo llena de información y posiblemente también la actualización pudo fallar debido a que no tenía espacio extra para completar esta actualización vamos a ver cómo es el proceso de reparación de este equipo y sin más vamos allá y bien resulta que estas tabletas por ejemplo esta que están viendo ustedes ya tiene más de cuatro años con nosotros por lo tanto la batería dejó de almacenar la suficiente capacidad para sostener el encendido mientras la tableta se actualizaba entonces cuando un dispositivo se está actualizando y tú cortas la actualización pues prácticamente lo que está haciendo es un brick que quiere decir que la memoria se corrompe no están completos los datos y nosotros tenemos que hacer una reinstalación en este caso en muchos vídeos estuvimos probando reiniciar la tableta dejando presionando dejando presionado el botón de power por 40 segundos para que esté recargar el sistema por cualquier error que había tenido nos pasó muchas veces con el sistema de carga pero en este caso ya no funcionó entonces no encontramos mucha información para flashar la memoria mms que traen estos dispositivos y pues con ayuda de algunos tutoriales de internet en foros en inglés pues les queremos compartir esta información para que ustedes lo puedan lograr bien lo que vamos a necesitar para nosotros flashar nuestra tableta pues prácticamente primeramente va a ser desarmarla tiene un poquito de detalle el resarme sin embargo si lo hacen con sumo cuidado van a poder lograr desarmar esta tableta primero vamos a encontrar lo que es la cubierta principal en este caso ya la tenemos desarmada y vamos a despegar la cubierta con mucho cuidado le vamos a meter un cúter vamos a levantar aquí en youtube imagino que van a poder encontrar algunos otros vídeos de cómo desarmar estas tabletas posteriormente van a encontrar este otro frame aquí arriba que sirve prácticamente para lo que es el touch de la misma lo vamos a quitar también es puro pegamento lo que trae en las esquinas cinta adhesiva de doble cara les vamos a tratar de tener cuidado ya que se puede romper y posteriormente vamos a tener lo que son seis tornillos tenemos dos en las esquinas superior inferior y tenemos por acá otros tres tornillos más en total son siete tornillos que al momento de retirarlo pues vamos a poder quitar lo que es la placa de la cubierta trasera ojo una parte muy importante al momento de que nosotros hacemos el desarmado ya después de que le quitamos el frame de plástico principal y vamos a quitar los tornillos una vez que hemos quitado los tornillos necesitamos hacer presión hacia arriba ya que aquí la tableta trae una especie de ganchos así trae cuatro ganchos estamos hacerla hacia adelante y destrabarla puesto que en este caso aparte del pegamento que trae en la parte posterior tiene ese pequeño detalle así que mucho ojo para que no vayan a dañar algún componente o la placa al hacer palanca tienen que ser desarmado con mucho cuidado también la placa fíjense trae una especie de cinta doble cara por la parte posterior también nos costó algo de trabajo despegarla de hecho ahorita se está pegando vean y pues ya tenemos lo que es la tableta aquí vean aquí se aquí traía el pegamento aquí trae el chip para detectar el número de serie de la tableta a través de ngc y bien ustedes cuando tengan ya su tableta así vamos a realizar lo que es la soldadura de tres cables para nosotros comunicarnos con el chip de control de esta tableta aquí en la descripción del vídeo les voy a dejar la información la imagen de los cables que ustedes tienen que soldar vamos a conseguir lo que es una interfase ttl esta interfase lo que hace es que nos permite conectar el usb al sistema de comunicación que se llama ttl del dispositivo en este caso la tableta nosotros vamos a tener el cable de tierra el cable de transmisión y de recepción aquí en este dispositivo van a encontrar ustedes rx y tx y en este caso en la imagen que les dejo aquí en la descripción ustedes van a ver que en esta en este espacio tenemos soldados los dos cablecitos van a ver ustedes como el primer cable prácticamente es aquí vamos a ver tx y el segundo es rx los cables van cruzados rx significa línea de recepción y tx es línea de transmisión lo que ustedes tienen que hacer es cruzar rx por ejemplo si acá tenemos rx lo vamos a conectar en tx y acá tx lo vamos a conectar en rx una vez que tengamos conectado a nuestra interfase pues prácticamente lo que vamos a hacer es que vamos a conectar nuestra interfase a la pc como en este caso aquí la tenemos y en windows vamos a instalar lo que es el driver el controlador para que nuestra interfase se vuelva un dispositivo con dentro del windows por ejemplo aquí nos vamos a propiedades de sistema y van a ver ustedes que por aquí abajito en dispositivos con ya tengo el dispositivo con su correspondiente driver aquí tenemos silicon labs es el cp 2102 en mi caso fue el que conseguí ustedes podrán conseguir también aquí en el vídeo les voy a dejar unas ligas aquí está es el cp 2102 usb attl y ya con eso nosotros vamos a tener acceso a los comandos internos de esta tableta el primer programa que vamos a necesitar para nosotros hacer este trabajo va a ser una terminal o una consola en este caso utilizamos una que se llama putty también voy a dejar la liga aquí en este vídeo en esta terminal lo que vamos a hacer es que nos vamos a conectar aquí a través del cable serial para esto vamos a establecer el con que tenemos vamos a regresar aquí a administrador de dispositivos y vamos a ver qué con tenemos yo recuerdo que tenemos el con 6 aquí está miren es el con 6 desde regresamos acá nuestra terminal putty ponemos con 6 y le vamos a poner una velocidad de transferencia de 115 mil 200 bus de banda ancha una vez que ya tenemos esta información simplemente le damos conectar open a la terminal van a ver así que no tiene nada pero por ejemplo miren si yo presiono aquí el botón de power ustedes van a ver acá un comando vean miren ahí está el comando ahí dice que mande presión del botón prácticamente esto es como acceder al sistema primario de la tableta y aquí viene la parte interesante entonces vamos a pasar a la computadora para que vean ustedes cómo funciona pues bien ya estando en este menú como les comento lo que vamos a hacer es que vamos a dejar presionado el botón de encendido más o menos unos 30 segundos hasta que nuestra terminal reciba el comando principal por ejemplo aquí dice apagar no lo vamos a descartar en este caso porque ya hicimos la recuperación pero vean una vez pasa ese tiempo se abre este menú dejan que botee y aquí viene una parte súper importante va a llegar un momento en que dice presione enter para entrar en modo recovery ahí está enter y aquí va a empezar a contar a 10 aquí lo primero que tienen que hacer es darle a borrar la tableta lo que viene siendo la memoria después darle formato y luego interconectarla a el sistema operativo como lo hacemos a través de nuestro cable usb entonces una vez que tienen esa función vamos a poder tener acceso a la memoria mms de la tableta y vamos a copiar nada más el archivo de actualización que nos da amazon de nuestra correspondiente tableta en este caso es una tableta kingle octava generación ya van en la versión 5.15.1 ustedes lo descargan lo ponen en una carpeta que se llame kingle y este archivo una vez que nosotros conectemos la tableta en modo mms es decir que se detecte la memoria usb pues prácticamente vamos a estar listos para darle el comando de upgrade que viene aquí mismo en el menú de recuperación ahorita se nos fue vamos a esperar a que cargue la kingle y vamos a volver a hacer la operación para que ustedes vean entonces vean ya estamos en el menú nos sale recuperación damos enter rápido y aquí le vamos a dar ya una vez que borramos y formateamos la memoria le vamos a dar e para que automáticamente nuestra computadora nos detecte el kingle por el usb vean entre así la función y nosotros vamos a tener acceso a lo que viene siendo la carpeta de nuestra kingle obviamente esto como ya comenté antes tenemos que darle a la función primero de formatear la memoria borrar la memoria y posteriormente darle el formato por ejemplo para lo que viene siendo borrar vamos a apretar el número 4 enter posteriormente vamos a darle iniciar particionamiento tabla de particionamiento que sería la i y una vez que tengamos la particionamiento la tabla de particionamiento vamos a apretar la tecla e para entrar a este modo de que la pc nos detecte obviamente esto es muy rápido chicos es este tienen que hacerlo ustedes en menos de 10 segundos por eso es que está un poquito complicado ya aquí les va a dar chance de ustedes agarrar el archivo de actualización arrastrarlo y copiarlo directamente a el archivo de la kingle una vez que ustedes ya tengan el archivo se van a regresar a la terminal aquí como estamos viendo y van a apretar el botón 1 o sea en el teclado todo es en el teclado ya las letras que les dije que es el mismo teclado para eso es la terminal para eso es la interfase nos permite darle estos comandos internos que tiene la tableta entonces le van a dar 1 y les va a regresar a la parte que les comento donde nosotros vamos a hacer el upgrade es decir se va a cerrar lo que viene siendo la interfase de almacenamiento y aquí el mismo programa va a agarrar el archivo de actualización para instalarlo entonces vamos a hacerlo vamos a presionar 1 vean vamos a tener 10 segundos ahí están contando y aquí le van a dar ahora la tecla U para hacer el upgrade en este caso como ya no tengo el archivo ahí me marca el error de que no hay archivo .bin ustedes tienen que descargar el archivo correspondiente a su tableta y esto lo pueden hacer diferentes veces de preferencia pues no se equivoquen porque van a complicar más el asunto de la tableta vean la tableta siempre quiere iniciar el boteo es decir el sistema y en este caso pues les voy a mostrar cómo es la instalación de este archivo pues bien chicos como ya les había contado mi Kindle se quedó bloqueada por una actualización ya que la batería pues prácticamente dejó de retener carga y pues estaba actualizando como ahora sin el cable usb lo cual me causó que la tableta se brigueara en este momento ustedes están viendo lo que viene siendo el ubot que prácticamente es el sistema primario que tienen estos equipos para nosotros poder realizar reparaciones como por ejemplo aquí tenemos la interfase conectada que es la que nos permite mandarle comandos a través de nuestra terminal putty entonces como ustedes están viendo ya se está cargando el firmware le dimos las dos opciones como ya comentamos en el vídeo la primera que era prácticamente acceder a la parte de almacenamiento por el usb y la segunda que una vez copiamos la el archivo de upgrade o de actualización a la memoria mmc nosotros a través de estos comandos de esta terminal pues ejecutábamos lo que es la actualización de una forma pues remota miren ahí está funcionando el programa aquí ya cargó la actualización mandamos la señal de encendido ahí podrán ver cómo está cargando todo el software la terminal prácticamente lo que nos ayuda a esta interfase pues es a mandarle comandos estos equipos son pues prácticamente como minicomputadoras que traen linux el obot viene siendo un mini linux ahí pueden ver cómo carga todos sus archivos despliega todo y esto en una ocasión como les comenté pues prácticamente fue lo que nos dejó votado por la cuestión de el upgrade vean chicos así ya quedó la tableta otra vez reensamblada tratamos con mucho cuidado los bordes para que no quedaran marcados prácticamente quedó como nueva y ya tenemos el sistema operativo reinstalado vean ya al momento de que ustedes la ensamblen ya el touch va a recuperar sus funciones y nos vamos a settings por ejemplo vamos a cambiarle el lenguaje vamos a lenguaje vamos a ponerlo en español ok aquí español de méxico ok nada más ok y pues prácticamente esos son todos los pasos que tenemos que hacer para recuperar nuestra tableta en el caso de algún briqueo como comento ya para finalizar este vídeo pues los dos detalles que encontré fue la batería y que el almacenamiento lo que viene siendo el almacenamiento interno de la tableta en este caso es de 3 gigas pues al parecer le estaba causando problemas al momento de realizar la actualización es decir cuando cargaban los archivos la tableta estaba muy llena y pues algunas veces los dispositivos necesitan un poco más espacio para realizar correctamente la actualización entonces estas son las dos cosas que yo considero que te pueden afectar de tu equipo que entre en modo de briqueo ya que pues la batería te puede cortar el suministro de la nada y el almacenamiento puede estar limitando la instalación de la actualización o del software del equipo como ven aquí ya está funcionando correctamente esto no se puede hacer de ninguna otra manera intentamos hacerlo a través de la computadora sin necesidad de desarmar sin embargo esto no es posible forzosamente necesitamos desarmarla y hacer la soldadura de los puntos de comunicación hacia nuestro protocolo ttl usb entonces mis amigos déjenme aquí debajo de este vídeo sus comentarios subimos este vídeo especial sobre este trabajo que realizamos en taller debido que no encontramos mucha información sobre el mismo y pues esperemos que sea de mucha ayuda a todas las personas en internet que tienen una tableta kindle de amazon sea de quinta séptima octava décima generación con este tipo de problemas así que mis amigos déjenos su suscripción al canal déjenos sus likes sus comentarios aquí debajo de este vídeo y sin nada más que agregar nos vemos hasta el próximo vídeo de tecnología fácil que nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.